Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Bien, esta vez tal cual lo dicen en el título, traigo para ustedes leer o no leer La ira de los ángeles de Alden Mundial. Espero y haya pronunciado bien el nombre del autor. Esta es mi primera novela que cambié, me uní a un grupo de Facebook donde contacté a una persona para intercambiar libros, entonces lo cambié por otro libro que yo ya tenía que leer y se me hizo interesante, me llamó mucho la atención la signos y sin embargo yo nunca había escuchado nada del autor ni de sus obras, nada, absolutamente nada. Entonces dije, pues vamos a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal nos va con esta historia y sobre todo porque es una historia de zombies. Dije, he tenido muy malas experiencias con lo poco que he leído, entonces dije, vamos a ver qué tal me va y pues, antes de pasar a decirles qué me pareció, si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué va La ira de los ángeles. Así que, comencemos. Básicamente aquí la historia comienza con nuestra protagonista, la cual se llama Temple, así nada más, la cual es una chica como de 15, 16 años que vive en una isla dentro de un faro, ¿no? La descripción que nos da el autor de esta isla y del faro y de todo lo que recorre Temple en su rutina diaria es magnífica, yo creo que es algo que a mí me gustó mucho la descripción de esto. Entonces ella, como cualquier otro día, se despierta, hace su rutina y encuentra a un pellejo, como ella le dice, como le llama a los zombies, ¿no? Que se, pues ella se pone a ver de que cómo le hizo para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces lo mata y tras hacer esto, toma la decisión de que es hora de partir, pues cada vez la isla se va reduciendo, o sea, el agua se va reduciendo, entonces va a estar más cerca del continente, lo que va a hacer que las criaturas estas se terminen acercando más fácilmente al faro, ¿no? Entonces ella dice, ¿saben qué? Ya terminó mi temporada, tristemente se lamenta. Así es como la vamos a ver, que agarra una hielera de estas rojas, donde mete todas sus cosas de valor y ocupándola como salvavidas, empieza a nadar para cruzar el mar, ¿no? Hacia el continente, lo cual también ella practica que así fue como ella llegó a este faro, ¿no? Se despide, todo muy conmovedor y así es como llega al continente y aquí pasa a buscar un carro y se pone en marcha a buscar ahora otro lugar donde ella pueda vivir. En su camino vamos a ver cómo mata algunos zombies, encuentra en tiendas comida, hecha gasolina, hasta que por fin llega a una ciudad donde ve que hay como que ya un grupo de personas que están tratando de progresar, ¿no? Es una comunidad en la que ella llega, pero siente ella que no termina de encajar. Aquí ya todos tienen sus funciones, ella trata de ayudar en la cocina, pero se da cuenta que es pésima, que no es lo suyo. Entonces propone ella salir con los hombres a casar, a buscar personas, pero no están de acuerdo por ella ser mujer. Entonces aquí en este lugar conoce a un tipo que se llama Moses, Moses Todd, que es un hombre obeso muy grande y a su hermano de Moses, el cual el hermano enseguida que la ve le echa el ojo, ¿no? Y en una oportunidad trata de abusar de Temple, ¿no? Por lo que Temple termina asesinando a este chavo, lo cual ocasionará que ella termine huyendo de ahí con ayuda de una señora que le agarró cariño, la termina ayudando a escapar, pero pues sabiendo que este hombre gordo le va a dar caza, que es un cazador, ¿no? La va a empezar a perseguir. Y aquí es como comienza en sí el centro de esta historia, ¿no? Que es ella huyendo de este tipo, ¿no? El cual busca venganza porque ella asesinó a su hermano, a pesar de que sabe que lo mató por intentar violarla, ¿no? Y pues vamos a ver también que en su camino a Temple va a encontrarse con un hombre grande que es como ella le dice bobo porque no habla, o sea, tiene como que un tipo de retraso. Entonces ella lo ayuda y se vuelve su compañero de viaje, ¿no? Y en este transcurso de este viaje vamos a ir viendo cómo ella nos va a ir contando en momentos en los que se va acordando parte de su pasado, ¿no? Vamos a conocer un poco sobre los principios de Temple, ¿no? De que no estaba sola antes y cómo fue que quedó sola, qué fue lo que pasó y este... Y cómo terminó convirtiéndose porque es una experta asesina en pellejos, ¿no? Cómo pasó a hacer eso ella sola, ¿no? Y pues básicamente esa es toda la trama del libro de la ira de Los Ángeles, ¿no? Es esta muchacha que se la vive recorriendo la ciudad. En su mente se fija la idea de que él llegara a las cataratas de Niágara. Es como que lo que se propone ella que quiere conocer. Entonces es toda una aventura, toda una aventura el libro, ¿no? Y pues este... Esto es el único que les voy a contar del libro para no revelarles más cosas. Es un libro muy corto, son 280 y tanto páginas, entonces se lee muy rápido. Yo el libro lo terminé de leer en cuestión como de una semana. No me tardé mucho en leerlo porque la verdad este... Este... no... no es nada complicado de leer. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó la ira de Los Ángeles de Ant... Y pues sí, debo de decir que sí, me gustó mucho la historia. La disfruté. Creo que lo que más disfruté fue el personaje de Temple, esta mujer, porque es una chica muy, muy fuerte, de temperamento fuerte, valiente. O sea, ella no es de temer, de ser llorosa, de ser débil, ¿no? O sea, se va encontrando con personas a las que ella va conociendo y se dan cuenta de que es una mujer fuerte, ¿no? Que a pesar de su corte edad no está desprotegida porque ella sabe defenderse, ¿no? Ella sabe enfrentarse a la vida. Y creo que por eso me gustó mucho esta historia porque a mí me gustan los personajes con fuerzas. Y sobre todo si son femeninos me gusta que sean fuertes. Y Temple es un personaje muy fuerte. La historia está muy bien contada. No hay partes donde yo diga que el libro recae, que está aburrido, ¿no? El libro toma su ritmo. O sea, empieza bien, te atrapa desde la primera página. Vas recorriendo los lugares junto con Temple y vas emocionado. Quieres saber qué pasa. En el clima de la historia te mantiene entrapado, enganchado con suspenso. Y al final, debo de decir que al final me desgarró por completo, ¿no? Al final se me hizo muy triste. Yo estaba, mientras estaba leyendo, estaba de qué sufriendo de decir, no, ¿por qué? O sea, me dolió mucho, mucho al final, ¿no? Se me hizo demasiado, demasiado triste. Pero en sí, el libro a mí me encantó, ¿no? La idea de los ángeles lo disfruté. Fue una sorpresa. No tenía ninguna expectativa con el libro. Porque, pues, no conocía nada del autor. Y, pues, dije, zombies ya... Como que no es algo que digan, wow. Entonces, porque solamente es algo que he visto en series y películas. En libros casi no. Pero en este caso a mí me gustó mucho. No se da información acerca de cómo fue que surgió todo esto. Porque ya es un mundo post-apocalíptico, ¿no? Ya todo pasó. Hay muy poca gente. Normalmente los pellejos están caminando así libremente. Entonces, no se nos explica cómo inició todo esto. Pero, pues, al leer la historia es lo que menos te importa, ¿no? Tú como que el escritor supo poner el ambiente de los zombies, pero sin darle la importancia de tú quieres saber eso. Tú estás más centrado en la historia de Tempo. Vas a estar más interesado en su historia. Que en querer saber qué pasó con los zombies y cómo fue que se creó todo esto, ¿no? Entonces, eso fue lo que me gustó de esta historia. De que no hubo necesidad de conocer el pasado del mundo y de por qué terminó y por qué pasó lo que pasó, ¿no? O sea, eso fue lo que me terminó gustando. Y como curiosidades debo de mencionar que aquí los zombies, por ejemplo, se pueden comer entre ellos. Aquí ya no tengo nada de esos datos. En el momento en el que los zombies ven que ya no tienen comida, terminan devorándose entre ellos. Algo que no había visto en ningún tipo de película o de serie, ¿no? Y también los humanos, también los humanos pueden comer de la carne de los zombies porque hay unas personas que comen, se comen a los zombies. La acosen, la guisan y obviamente siempre y cuando el cuerpo no tenga mucho tiempo de muerto y no les pasa nada, no terminan contagiándose. Y también otro dato interesante del libro es que es el primer libro que leo que el diálogo es libre. Nunca me había tocado esto en el que el diálogo de los personajes sea libre. Y esto quiere decir que no se usa este tipo de línea y a seguida de la línea el guión, ¿no? En este caso no nos usa ni comillas ni nada. El escritor lo escribe tal cual como va escribiendo lo que va narrando y el diálogo, ¿no? O sea, eso fue lo que también me sorprendió porque no había leído la verdad yo una novela con diálogo libre. Entonces te voy a decir que es una de las cosas que también me sorprendió del escritor. Y en cuanto a la calificación a la ira de Los Ángeles yo le terminé dando un 9. 9 por el hecho del final. El final me dejó un sabor muy amargo. Yo soy por lo regular muy fan de los finales tristes. No me gustan los finales del Disney ni felices, pero en este caso no sé, o sea, no me lo esperaba yo. No me esperaba el final y fue así como que de sopetón y sí me dejó así como que triste mientras lo terminaba de leer. Entonces solamente por eso, ¿no? Porque me hubiera gustado otro tipo de final. El final yo lo hubiera cambiado, yo lo hubiera puesto otra cosa, lo hubiera dejado abierto. Yo creo que es un libro que hubiera quedado bien. Es de esos libros en los que son perfectos para finales abiertos, ¿no? Porque a lo mejor pues daba para una continuación. Siento que la ira de Los Ángeles daba a lo mejor para otro libro, pero pues entiendo que a lo mejor el autor quiso darle un cierre y fue un cierre definitivo. Entonces no va a haber una segunda parte de la ira de Los Ángeles. Entonces no creo, y si la hay no tendría sentido. Entonces solamente por eso es que le terminé de un 9 porque me hubiera gustado otro tipo de final. Pero en sí, pero en sí es un libro que les recomiendo mucho. La verdad para los amantes de zombies yo creo que sí les va a gustar. No está tan centrado en los zombies, pero son parte de la historia, ¿no? Entonces no le quita peso por eso al libro, ¿no? Y creanme que lo van a disfrutar de principio a fin porque es una lectura ágil, rápida, muy sencilla, de letra grande. Entonces la verdad se lee súper súper rápido. Y pues bueno, eso sería ya todo por ahora. Ya de más adelante les traeré otra crítica. Espero ahora sí de Stephen King o de otro autor de mi agrado, ¿no? Y pues ya, eso sería todo. Nos vemos para la próxima. Cuídense y chao.